Hoy vamos a preparar una lasaña de calabacines con jamón de yoh y queso. Ponemos un poco de bechamel, yo estoy utilizando esta, y ahora vamos a poner una capa de calabacín que hemos cortado con la mandolina. Ahora vamos a colocar una capa de jamón de yoh y otra de queso, jamón de yoh y queso. Ahora volvemos a poner otra capa de bechamel y seguimos con el mismo proceso, bechamel, calabacín, jamón de yoh y queso, hasta que lleguemos al pirodal. Ya tenemos aquí las dos lasañas terminadas con su capa de bechamel y su queso rallado, y yo la voy a cocinar en la Taurus Dobby. Hemos colocado cada bandejita dentro de cada cajón de la Taurus Dobby. Le hemos echado un poquito de sal, de pimienta y de nuez moscada, y nos la llevamos para allá. Vamos a colocarlo en este botón que es verdura, 160 grados, 10 minutos, y vamos a comprobar que tal queda. Si pasado este tiempo vemos que el calabacín todavía está por hacer, o que el queso no ha quedado gratinado, que no quedará gratinado con una temperatura tan baja, pues ya lo volveremos a poner con una temperatura más alta, unos minutos. Y este es el resultado final.